Hace unas semanas me llegó mi nueva tarola, redoblante, caja o como la conozca. Para esto fue difícil encontrarla en mi país, así que decidí comprarla por AMAS. Tardó alrededor de una semana en llegar y como pueden ver es de la serie Collectors hecha en Estados Unidos. Es de 14 x 5 y media pulgadas y el acabado es wrinkle o en español rugoso. El grosor del aluminio es de 3 milímetros, tiene el sistema entorchado Mach-Through-Off y el pot plate de 3 posiciones. A diferencia de la design, la Collectors solo tiene una insignia y también varía en el tamaño de los logs. Toda la serie Collectors viene con los aros True Hoops, que a diferencia de los estándar son más gruesos y tienen un doblez, como se ve en la imagen. También viene con los Tension Rods True Pitch 50, que a diferencia de los True Pitch normales o los tornillos estándar, estos tienen una cuerda más fina. Algo que me llamó la atención es que también tiene una especie de Reforcing Hoops en ambos lados del parche. Por último les dejo un video sin procesar de su sonido. Reforcing Hoops Reforcing Hoops Reforcing Hoops Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.